La riqueza de los mares mexicanos es una realidad aquí en Campeche. En sus aguas, industrias como la pesquera y la petrolera son fundamentales, pero lamentablemente ninguna de ellas ha crecido al ritmo que demanda la actualidad. Como presidente de México, impulsaré el desarrollo de todos los sectores productivos del país y pondré especial énfasis en lograr que el petróleo de los mexicanos rinda mayores frutos a quienes son sus verdaderos dueños, tú y todos los mexicanos. Son grandes compromisos, pero tú sabes que voy a cumplir. Me vengo a comprometer a modernizar los sistemas de agua potable, de nuevo drenaje y alcantarillado para la ciudad capital de Campeche. Los compromisos hechos en campaña por el ahora presidente Enrique Peña Nieto fueron muchos y en solo tres años de su gobierno, la mayoría son ya una realidad. En Campeche, la mayoría de ellos han sido concluidos y otros se encuentran ya en etapa de construcción. Proyectos ambiciosos como el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 Iniciativa presidencial donde Campeche, como nunca, se ha visto beneficiado. La inversión en infraestructura es la premisa y el principal objetivo de la presente administración federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Según sus propias palabras, la misión del gobierno de la república es mover a México y las carreteras cumplen una función fundamental en esta tarea, pues son el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. De acuerdo a esta visión, nuestro estado y todo el sureste de México constituyen una región estratégica prioritaria en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes, como que era plasmado en la construcción del nuevo periférico de Campeche, mismo que forma parte del proyecto de modernización del corredor Puebla-Progreso, una necesidad fundamental al ser la vía de comunicación hacia la península de Yucatán. La infraestructura carretera del estado de Campeche es un componente esencial en el desarrollo de ese corredor transversal, un proyecto en el que se han invertido ya más de 647 millones de pesos en distribuidores viales complementarios, como el Pablo García y Montilla, Escénica, Calá y El Rey, así como los distribuidores Campeche-Mérida, Pomuch 1, Tenabo 2 y Bacapchen, obras que permitirán un tránsito más fluido de los campechanos y de los visitantes, beneficiando la calidad de vida de más de 600 mil campechanos. Además, con una inversión de 105 millones de pesos, se realizó un trabajo de reconstrucción y modernización de la avenida Héroe de Nacosari, con una longitud de 5.3 kilómetros, lo que mejorará la conexión entre el periférico de Campeche y el aeropuerto de la ciudad, un conjunto de obras que han tenido una inversión cercana a los mil millones de pesos y que ha generado empleos directos para los mil trabajadores e indirectos para más de 6 mil, en su mayoría, campechanos. Pero no es la única obra de trascendental importancia para los campechanos. En mayo del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el acueructo Chingbul Carmen, obra que tras cinco años de trabajos y una inversión de más de 5 mil millones de pesos, por fin fue puesta en marcha. No ha habido ocasión en la que no haya visitado yo Campeche, ahora Ciudad del Carmen, en donde no se sienta el calor, no solo del clima de este lugar tan cálido en el que nos encontramos, sino el calor humano, el calor de su gente. El acueducto Chingbul Carmen, con una extensión de 120 kilómetros, hizo posible un mayor abastecimiento de agua para el municipio de Carmen. Pues debido al crecimiento poblacional de este municipio durante la última década, el servicio resultaba insuficiente, ya que hasta el 2012, el sistema de agua potable de Carmen dependía de un solo acueducto, lo que se resolvió al inaugurarse este proyecto, hecho por manos mexicanas. Es una obra de gran ingeniería mexicana, pero que sobre todo acredita la responsabilidad del gobierno de la República de cumplirle a los carmelitas y asegurarles abasto regular de agua potable para todos sus habitantes. Es una gran obra, son de estas obras que lamentablemente no se ven, pero sí se sienten en cada hogar y en cada familia. El megadrenaje de Campeche es un compromiso federal que avanza en tiempo y forma, pese a todos los tropiezos que tuvo la anterior administración del estado. Consta de un canal principal que inicia en la avenida Lázaro Cárrenas, conduciendo y conectando agua plurial en su recorrido hacia la avenida Colosio, donde toma rumbo hacia la avenida Central y sobre esta avenida hasta el Circuito Baluartes, rodeando el centro histórico para desembocar al mar después de 4.9 kilómetros de trayectoria. Todo esto sumado a los brazos y obras complementarias para beneficiar a más de 220.000 campechanos que padecían por inundaciones y que habitan la capital del estado. Sin embargo, de la mano del actual gobernador Alejandro Moreno Cárrenas, junto con la Comisión Nacional del Agua, se analiza la forma de aumentar el número de beneficios generados por las obras hidráulicas que se construyen en nuestra entidad. Además, de que se gestionan recursos del presupuesto de regreso de la Federación 2016 para dar continuidad a la modernización de los sistemas de agua potable en Campeche, lo cual está incluido en el compromiso de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta octubre de este 2015, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha invertido en Campeche más de 8.000 millones de pesos. De esta cifra, un monto superior a los 7.000 millones de pesos han sido destinados a compromisos presidenciales y poco más de 1.650 millones de pesos destinados a otras obras que el presidente de la República ha considerado prioritarias para nuestro estado. La cifra puede aumentar considerablemente porque aún quedan por gestionar 6.984 millones de pesos que serían destinados a proyectos como el libramiento a Tasta, el libramiento a Carmen, la construcción de 5 macrotanques conectados y la cuarta etapa del megadrenaje. Compromisos para mover a México Hechos para mover a Campeche ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Campeche! ¡Que viva México! Edición de Ricardo Fuentes, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez